Luna es el primer trabajo en cine, en 35 milímetros, de Alejandro y mío, después de haber hecho, no sé, bastantes cortos en vídeo, en high action, muy caseros. Y fue el primer contacto que tuvimos con la maquinaria de trabajo del cine, que es bastante más pesada, menos íntima, menos reflexiva y bastante más dura que la del vídeo. Aunque el resultado siempre, aunque las condiciones sean peores, es mucho mejor por el solo hecho del formato, que es mucho más agradecido. Bueno, Luna surgió gracias a un concurso que convocó la productora que firma el corto en la Facultad de Ciencias de la Información, un concurso de guiones de cortometraje. Y de Luna hay una versión en vídeo high 8, anterior, que dura como media hora, y lo que hicimos fue, la noche anterior a que se acabara el plazo del concurso, pues resumir los 15 minutos, un poquito menos creo que es, el guión anterior. Después de Luna vino directamente Tesis, además bastante cercano en el tiempo, con lo cual de alguna manera eclipsó la carrera del corto que quedó como bastante aparcado, de festivales y de todo. Y de hecho esta es la primera emisión en televisión de este cortometraje. Hola. Hola, ¿hacia dónde vas? Cerca del río. Me pilla de paso. Te llevo si me lo pides, por favor. ¿Me llevas, por favor? Sube. Te llevo si me lo pides, por favor. Qué frío hace esta noche, ¿no? Sí. ¿Sueles hacer autostop? No, que va, es que me he quedado tirado con la moto. No me digas. Es faena, ¿no? Pues sí. ¿Qué venías de trabajar? No, no. ¿Estudias? Sí. ¿El qué? Hostia, soy una copilla. No, empresariales. Bueno, y también trabajo por las tardes. ¿Ah, sí? ¿En qué? Venden ciclopedias. Anda, qué bien, difundiendo la cultura, ¿eh? Sí. ¿Y qué tal, se te va bien? Más o menos. Ajá. ¿Y qué te iba yo a preguntar? Bueno, mejor me callo, porque ya veo que no tienes muchas veces de hablar. Lo siento, es que... No estoy pensando en lo de la moto y... Claro, claro, y yo aquí dándote la vara. Perdona. No, no, perdóname tú a mí. No, no, sí, lo entiendo. De verdad, sí. ¿Y cuánto pides por una ciclopedia? Depende. Convéneme de que tu oferta es la mejor. Mi oferta es la mejor. De acuerdo, ¿qué tengo que firmar? ¿En serio? Oye, no tienes por qué precipitarte. Tómate tu tiempo. No, de verdad, yo soy así. No te creerías la de cosas que he hecho sin pensármelo dos veces. Además, me gustan mucho los libros. Mira, mañana te llamo y lo hablamos. ¿Tienes tarjeta? Ojalá fueran todas como tú. Alberto, es un nombre muy bonito, suena muy bien. ¿Te apetece tomar un café? ¿Cómo? Te invito un café, venga. ¿Dónde? Hay una gasolina de la cerca, ¿hace? Mira, es que... Tengo que llegar cuanto antes a casa. Vamos, solo es un momento. No, de verdad, ya es muy tarde. Bueno, como quieras. Un café no te va a matar, hombre. No, no es eso. Es que hoy estoy muy cansado. Mañana tengo que madrugar. Lo que te hace falta es un café bien calentito. ¿Así te animas? En serio, no me parece buena idea. Mis padres se van a preocupar. ¿Les puedes llamar desde la gasolinera? Oye, de verdad. Lo que menos me apetece ahora es meterme un café en el cuerpo. Además, luego me desvela. Entiendo. Pero también te puedes tomar una manzanilla o un vaso de leche. Vale, vale, no quiero ser pesada. ¿Eh? Como quema. ¿Te lo lleno? Sí, por favor. ¿Ves como no costaba tanto tomarse algo? ¿A qué habrá teléfono? Pues claro. Oye, dime una cosa. ¿Qué? ¿Es interesante tu trabajo? No. ¿Vendes muchas enciclopedias? No. Antes me has dicho que más o menos. Sí, no me acuerdo. Son dos mil. ¿Dónde está el teléfono? Al fondo lo he dicho. Gracias. ¿Cuánto pides por una enciclopedia? Me parece que eso ya me lo has preguntado, ¿no? Era para ponerte a prueba. Como estás tan pasivo, parece que no me escuchas. Que no te escucho. La verdad, me parece que yo estoy poniendo más de mi parte que tú en esto. ¿Que estás poniendo más de tu parte en qué? No estás colaborando, Alberto. Oye, de verdad es que no sé de qué me hablas. Es que no te soy simpática, estoy haciendo algo mal. No, pero ¿qué dices? ¿Entonces? ¿Entonces qué? ¿Me vas a dar una respuesta? Perdona, creo que me he perdido. ¿No estábamos hablando de enciclopedias? Oye, a mí no me vaciles. No me vaciles tú a mí. Vamos a ver, ¿yo te caigo bien? Sí. ¿En qué sentido? En general. ¿Especifica? No sé, no te conozco. ¿Entonces por qué has dicho que te caigo bien? Yo no lo he dicho, lo has dicho tú. O sea, que no te caigo bien. No, es decir, sí, mierda. Voy a por otro. No, no, voy a llamar de una puta vez. Te invito a mi casa. ¿Qué? Sí, charlamos, te enseño mis libros, te preparo un chocolate. No, no, no. Quiero irme a mi casa. ¿Qué diferencia entre la tuya y la mía? Es que tengo que dormir. Oye, que en mi casa también hay camas, ¿eh? Mira. Te voy a decir la verdad. Ah, amigo. Haber empezado por ahí. He quedado con mi novia. Y esperas que me lo crea. Te lo estoy diciendo en serio. ¿Qué quieres? ¿Impresionarme? Bueno, no te agobies. Si no quieres venir, no vengas. Yo no me voy a enfadar, de verdad. No pasa nada. ¿Vale? Sí, cuanto antes. Un beso. Un día con esa tía, ¿eh? ¿Qué? Cada noche viene aquí con un tío distinto. Y cuando viene sola se dedica a darme a mí el coñazo. Lo mejor es que pases de ella. Ya, gracias. Eso es bueno en tu dirección. Perdonad, ¿podréis llevarme? Eli, sé que no me conocéis de nadie. Que esto os va a parecer muy extraño para los chicos. ¿Nos vamos? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Sabes muy bien lo que me pasa. ¿Qué querías hacer? ¿Bejarme colgada, no? No, que va. No, que va. ¿Tú te crees que soy idiota? Te he visto hablando con esos. Así que estoy loca, ¿no? Es increíble. Yo es que alucino con la gente. O sea, que lo recoges, le invitas a un café, le invitas a tu casa con la mejor intención, y él te lo paga así, traicionándote. Claro que eso te pasa porque eres tonta tú también. Una imbécil. Mira, lo mejor va a ser que me dejes aquí. Cállate, ¿eh? Ni me hables. Por mí ya me puedes ir olvidando. ¿Te enteras? Te ignoro. ¡Te ignoro! Parecemos un matrimonio. Para el coche. Ahora quieres largarte, ¿no? Después de lo que has hecho. ¿Pero qué es lo que he hecho? No trates de eludir tu responsabilidad. No soy responsable de nada, joder. No seas cínico, Alberto. No me llames por mi nombre. Tú ni siquiera me has preguntado el mío. Porque no me interesa. No me conoces de nada y no soy tu amigo. No soy tu jodido amigo. Ey, ey, ey. ¿Por qué te desvías? ¿Dónde coño vamos? Ahora soy yo la que decide. Estoy harta de portarme bien contigo, ¿sabes? ¡Vale el coche! ¿Creías que te lo iba a poner tan fácil, hijo de puta? Lo comprendes ahora, ¿eh? Tú no sabes con quién estás tratando. ¿Crees que los balas son de foguer, imbécil? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Alberto! ¡No puedes escapar! Me quedaría aquí hasta que te desangres. Será mejor que vuelvas, tenemos que hablar. ¿O prefieres que bañe por ti? ¡Alberto, lo siento! ¡Sal, por favor! Somos gente civilizada, te juro que no volverá a pasar. Si no me crees, mira lo que hago con la pistola. ¡Alberto! 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 ¡Alberto, por favor, perdóname! ¡Te voy a demostrar que es inútil que te escondas! ¿Ves? ¡Son las llaves del coche! ¡Ahora ya no puedo abandonarte! ¡Nunca nos iremos de aquí! ¡No! ¡Ahora ya no puedo abandonarte! ¡Ahora ya no puedo abandonarte! «Xas es, a nosotros, a nosotros para besarse!» ¡Suscríbete! Hola, ¿vas hacia el río? Te llevo si me lo pides, por favor. ¡Suscríbete!